Bienvenidos a un nuevo, me fui a volver desde el centro de la perla del pacífico, desde Guayaquil, aquí esperando la buseta Aquí hace sol, aquí ya no hace sol, bajo el techo para poder ir a conocer el famoso Guayarte, este nuevo sitio de esparcimiento y vacilón de Guayaquil Así que estoy esperando mi bus y no sé cuánto demore, así que voy a utilizar el wifi de la estación porque tienen wifi Y voy a entrar a la app en donde se detallan las rutas y vas a ver en cuánto tiempo llega el bus que necesito para llegar a Guayarte Así que, vamos a darle el teléfono Ha llegado mi bus, tengo mis 30 centavos Hola Y así de fácil y sencillo, he llegado hasta la zona, el ingreso de Urdeza, de Guayarte Y estoy aquí en Guayarte, como su nombre lo indica, del lado de Urdeza, porque tiene de los dos lados, de la Carlos Zulego Ximena y del lado de Urdeza Acá atrás mío, hay un patio de comida, es espectacular, también te puedes echar unas velas, aquí también puedes ver, hay seguridad Buenos días, saludos, eso es la actitud, buenos días, total seguridad Y de aquí está el puente de zigzag famoso y aquí me encuentro con el señor Carlos Limonji Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a Guayarte, querido amigo Tú eres el director, coordinador, coordinador, coordinador general, ¿hace cuánto nació este proyecto? La idea nació en diciembre del año 2017, tuvo un periodo de construcción de 10 meses aproximadamente Y se utilizaron dos lugares, o sea, dos sectores que digamos que estaban, por decirlo de alguna forma, subutilizados La parte en la que estabas, donde estabas parado ¿Eso era allá? Por allá, más donde estaba el letrero Porque eran dos terrenos, ahí atrás, ahí atrás del árbol, exacto Era una gasolinera que en el año 97 explotó, entonces era un terreno vacío que era propiedad de la universidad Y la otra mitad de la universidad estatal Y en la otra parte, porque era un terreno dividido en dos, era un terreno municipal que era simplemente un parqueo O sea, terreno agotado y no utilizado Básicamente, así exactamente Digamos, este puente más para conectar dos barrios Conectar, exacto, dos lados Y no tenían, digamos, algo que los llamen necesariamente O sea, si querías ir de Urdés a la Carlos Julio, de la Carlos Julio Urdés, utilizabas el puente, sino no ¿Y se incorporó a emprendedores de la gastronomía y de la cultura? ¿Cómo que se nota? Se hicieron dos subastas públicas, de hecho Donde la idea o el principio general de hacer las subastas y la ordenanza que se creó para otorgar estos espacios Daban cuenta que tenía que haber apoyo al emprendimiento Entonces, si bien existen locales ancla La mayoría de locales, por decirte, más del 90% son emprendedores Que están comenzando y que se les ha dado un espacio para que puedan ir para adelante Estoy de aquí, del lado de la Carlos Julio En este, que antes fue un parque tan utilizado Y ahora es una espectacular plaza Esta es la parte de atrás mío donde se realizan las expresiones artísticas Y la cantidad de murales que ven ustedes alrededor mío Son de artistas urbanos Y se irán haciendo convocatorias a distintos artistas para que los murales vayan rotando Y puedan ir presentando su arte Eso que en otra gente dice graffiti, trucho, que ni sé que no O sea, también el graffiti trucho Pero esto sí es arte, vean esas bellezas Y arriba hay galerías artísticas Así que vamos a conocer una de las galerías Les voy a mostrar una de las galerías Y luego vamos de jama que ya me muero de hambre Vengan conmigo Vamos a entrar en esta Que hay una exposición sobre Estrellas del clásico del astillero Hechas en metal Aquí hay aire acondicionado Carlos Alejandro Alfaro Moreno Hecho de lo que parecen ser zapatas de camión Este es un perno Tenemos aquí Damián Díaz Uno es de la liga, no esperarán que me sepa todas, no? Danes Coronel Cucha Cómo no conocer a Danes, este está igualito ahí Este es uno de los ejemplos de las expresiones artísticas Que pueden encontrar aquí en Guayarte Vamos, vamos a comer Porque las opciones son muchas Ahí está la Universidad Católica Por ejemplo, para mayor referencia del otro lado Vamos a comer porque las opciones son muchas Y deliciosas Y vamos a Mamité Que ya nos han invitado Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien Hola, ¿cómo estás? Estamos aquí con una de las dueñas de Mamité Cuéntame, ¿cuáles son las especialidades? Bueno, las especialidades son los moros En realidad todo es rico Es comida típica los moros Es patacón sándwich, patacón pizza Hay muchos productos en base a los patacones Pero yo diría que los moros son probablemente la especialidad de la casa Me ha llegado ya mi choque de pescado De Mamité Un huevito Un huevito con pescado apanado Una delicia, vamos a probar Es un apellido Genial Voy saliendo de Mamité Comiendo delicioso Viendo arte Disfrutando Voy ahora a buscar otra vez mi buseta Para ir ahora al hotel Esto ha sido todo y me fui a volver Desde Guayarte Un abrazo 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 Un abrazo